Las enfermedades respiratorias son uno de los problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario. Las personas con problemas respiratorios, sobre todo debido al tabaco, han aumentado en las consultas de atención primaria. Detectar estos problemas lo antes posible y ponerles el tratamiento adecuado estaría de médicos y enfermeras, pero es necesaria una formación especializada para la atención a este tipo de pacientes. El Departamento de Salud de La Plana ha puesto en marcha la primera jornada neumológica en la que especialistas de todos los campos sanitarios han puesto su granito de arena para conocer mejor cómo abordar patologías como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o comúnmente conocida como EPOC. El tema fundamental en esta primera jornada ha sido la EPOC, en lo que respecta a la importancia que tiene en la prevención, sobre todo, de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insistir un poquito también en el tratamiento de las agudizaciones y la relación que tiene el paciente o la EPOC en primaria y en especializada para su tratamiento. Y sobre todo insistir en lo fundamental que es el abandono del consumo de tabaco. La guía GES EPOC es una guía de práctica clínica para ayudar en el mejor tratamiento de los pacientes con EPOC. Es una guía que elaboramos conjuntamente los neumólogos, la SEPAR, junto con las sociedades de atención primaria, la medicina interna, la enfermería, fisioterapia y también con el Foro Español de Pacientes. Y básicamente lo que pretende es identificar a los pacientes con EPOC según sus fenotipos y poder hacer una medicina más personalizada y dar a cada paciente el tratamiento que va a responder mejor para darle una mejor calidad de vida. En esta jornada el papel de las enfermeras ha sido muy importante ya que son ellas las encargadas de interactuar con los pacientes y mostrarles cómo se usa un inhalador. Pues hemos hecho un taller de espirometrías, concretamente la espirometría forzada, porque hay una que es lenta. Aquí utilizamos la forzada para diagnosticar o bien gente que pueda tener una posible asma o diagnosticar sobre todo la EPOC, que es la enfermedad que produce el tabaco. Sí, porque el fumador, por ejemplo, el enfermo de la EPOC nunca va solo por ser fumador al médico. Entonces hay mucha gente que padece EPOC y no está diagnosticada. Entonces cuando hay colaboración, el enfermero puede dar una pista, le informa para que él vaya al médico y el médico ya te pide lo que él considera, si es una espirometría o cualquier otra prueba para el diagnóstico y claro, el enfermero hace la técnica bien hecha, porque también la espirometría, si no se hace la técnica bien hecha, no sirve para nada. Los inhaladores siempre se utilizan cuando lo prescribe el médico y son unos dispositivos que se utilizan para enfermedades pulmonares inflamatorias, como por ejemplo ese es el asma o el EPOC o alguna otra cosa así de las vías respiratorias. No son muy complicados, lo que pasa es que sí que hay que saberlo, hacerlo bien, porque si no, no sirve de nada. Si el paciente no tiene una técnica, la técnica que toca, el inhalador no sirve, no sirve. Hay que saberlo hacer bien. Por eso enfermería tiene que hacer ahí con eso para enseñarles a los pacientes cómo hay que hacerlo. Profesionales de enfermería y auxiliares de enfermería han sido los que han aprovechado mejor esta jornada, ya que han podido conocer de primera mano cómo se realiza correctamente una espirometría o se usan los diferentes inhaladores existentes en el mercado. De este aprendizaje depende que sus pacientes puedan manejar estos aparatos correctamente. Hemos estado aprendiendo para poder instruir un poquito a los pacientes en lo que serían las inspiraciones y las tomas de medicación, sobre todo de inhaladores. Los expertos en EPOC han coincidido en la necesidad de lograr una mayor personalización en los tratamientos a los pacientes.